Carlota Corredera recibe el mejor apoyo en uno de sus peores momentos. Duro golpe para Carlota Corredera tras la cancelación definitiva de Cámbiame. El programa ha llegado a su fin tras una lenta agonía en la que la audiencia día a día abandonaba a los estilistas. Los cambios que hizo el programa no han conseguido su objetivo, que era reflotar un formato por el que la cadena apostó fuerte. De hecho estaban tan convencidos de que el éxito de este programa duraría, que pusieron al frente a uno de los rostros estrella de la cadena. Cuando Marta Torné dejó el timón de Cámbiame en manos de Carlota Corredera no podía ni imaginarse que este era el destino que les esperaban. Mal momento para este cambio. Cuando Carlota abandonó su puesto de directora de Sálvame para dar el salto a presentar fue toda una sorpresa. La audiencia quedó enamorada de la soltura y profesionalidad de la presentadora y pronto la pusieron al frente de las apuestas más arriesgadas de la cadena. Ella es la presentadora de Las Campos, uno de los formatos estrella. Sin embargo, igual que ha pasado con Cámbiame, Esterial a ti tampoco pasa por su mejor momento de audiencia. Estos vaivenes profesionales no llegan en un buen momento para Carlota quien, amparándose en el sólido sueldo que recibía a cambio de su dura esfuerzo, unos 6 o euros semanales por Cámbiame, acaba de embarcarse junto a su marido en la compra de un piso en Pozuelo de Alarcón. Es una vivienda de 170 metros cuadrados rodeada de un amplio jardín con piscina. Su familia es su mejor refugio. A pesar de que estos programas no pasan por su mejor momento, a Carlota siempre le quedará Sálvame. La presentadora tiene en el programa un hueco hecho y su presencia aquí no es cuestionada. Además estos momentos de inestabilidad quedan compensados por la felicidad que la rodea en su hogar. Carlota no podría ser más feliz. Junto a su marido, Carlos de la Maza, ha encontrado todo lo que buscaba. La felicidad y el apoyo necesario para ser feliz. Y sobre todo, le ha dado lo que más quiere del mundo, a su hija Alba, que ya tiene dos años. Su marido ha estado a su lado en los buenos momentos, pero también en los malos. Como a lo largo de la dura dieta que siguió para superar a sus problemas de peso. Gracias a esto ha perdido más de 50 kilos. Gracias.